las etapas de la infidelidad en la esposa las etapas de la infidelidad en la esposa ay mi batista, desarrólleme eso tipo, tipo, no sé, plátano, arroz, habichuela, así llanito, pues criollo tú sabes por qué este tema, porque varias personas me han escrito que porque siempre cada vez que hablamos de temas de infidelidad yo hablo del amante desde una perspectiva de humanidad y nunca del sufrimiento de la esposa entonces me pareció como súper, wow, sí, es verdad como que dejo a la esposa un poquito de lado y sería muy bueno que los hombres escuchen bien porque las esposas tienen un daño colateral por sus tomas de decisiones que es importante tú conocerlo para evitar hacerlo ay, pero yo pensaba que él no era otro ¿cuál era? que la esposa era infiel ah, no, 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 no la etapa justamente cuando está agarrando esa pela ay, te lo puedo ese momento cuando tú te enteras que te enteras por casualidad que te enteras porque te lo tiran arriba como que si fuera un cubo de hielo o porque empezaste a sospechar o porque buscaste donde no debía en esa carpeta oculta que decía fotógrafa que decía calculadora y era otra cosa que había no, una amiga mía tenía una sospecha y cuando él se durmió le cogió el dedo se lo puso al celular pero lo andró no estaba rendido abrió el celular y comprobó todo yo no quiero ser tóxica pero una vez yo tenía un novio un novio de esos la época cuando uno era tóxico claro, cuando no estábamos sanas exactamente cuando éramos la manzana podrida del canasto ya yo no hago eso yo lo dormí le di unas pastillas ¿qué te pasa? en la tonina en la tonina en gomita porque ya yo porque yo decía es que no puede ser esto no es así esto tiene un motivo y efectivamente hay muchas formas de uno enterarse pero de cualquier forma que tú te enteres lo primero que pasa es como cuando tú estás parada en un lugar en una alfombra muy bonita y acomodada y te la jalan de repente y ese impacto te genera una caída al vacío libre es un shock que te puede generar una crisis incluso hasta de ansiedad hay un ataque de pánico pero no un shock la botella son como etapas de duelo pero de otra manera exactamente es un duelo es un duelo es sí pero es una pérdida es que tú pierdes toda la construcción tú pierdes toda la construcción de todos tus ideales y tu confianza a esa persona cuando tú llegas a esa etapa de shock tú entras entre una confusión una negación y una indignación pero todo empieza con qué es esto esto es verdad esto no puede ser cierto yo tengo que comprobarlo a mí hay que mandar a mí hay que mandar a mí hay que mandar mi evidencia yo la voy a llamar no, no, yo la amiga una íntima amiga mía fue a la casa de la tipa a ver el carro de él porque tenía que comprobarlo porque la ansiedad la llevó a eso porque ella no tenía que comprobarlo realmente ella ya sabía sí, pero uno lo quiere ver a veces los hombres son un poco habladores un poco no ok, para que tú sigas desarrollando el tema pero para que usted entienda lo que pasa una mujer enamorada con cierto tipo de hombre porque no son todos por supuesto que no esta amiga muy amiga de mi amiga lo viví muy de cerca ella estaba ellos vivían en un vecindario ¿verdad? en Argentina exacto y le dieron fulano está en la casa número tal con fulana del mismo vecindario ajá tratando de cambiar un poco el escenario calle 4 calle 9 no quiero decir que era un hotel pero bueno anyway era un lugar donde estaba ella llegó lo vio con la tipa el tipo saltó se fue corriendo por atrás y llegó primero que ella a la casa y le dijo que si ella estaba volviendo loca que ese no era él y ella lo vio esta fue la primera de 6 esposas que lleva él ¿qué hizo ella en esa situación? ella tenía algunos 20 años probablemente recién casada o sea con muy poco tiempo de casada era muy joven pero ella se confundió por un momento y duró un tiempito más hasta que ya obviamente vio que era una conducta repetitiva ahí es que viene el problema pero la confundió señores la confundió ella a mí me llegó a decir pero cuidado pero ese es uno de las infidelidades que al final no tienen reparación porque cuando el individuo empieza a tergiversar la información y a culparte a ti y hacerte sentir como que tú eres una desequilibrada al nosotros ser más emocional y tener tanta fe y confianza en esa persona por tanto tiempo tú dudas de ti mismo y de lo que tú viste o sea tú crees como bueno a lo mejor no era él sí pero si no era él ¿por qué salió corriendo? ya empezando por ahí ¿verdad? yo te digo hay casos el nivel de shock es tan alto que genera esa confusión y cualquier mentira bien estructurada o incisiva porque a veces no se cree bien estructurada también era porque ella tenía 20 años era su primer matrimonio y estaba recién casada no pero déjame decir que te puede pasar hasta los 50 déjame decirte yo quisiera que pongamos con punto y aparte o sea ¿cuáles son esas etapas? primera etapa estado de shock shock negación esa es la segunda es mentira ajá segunda etapa negación luego luego dolor frustración tercera etapa ajá inseguridad desconfianza pero esa desconfianza no es primeramente a la pareja y a ella misma la inseguridad esa parte de que yo no tengo suficiente ya cuando tú empiezas a buscar la razón del por qué porque entonces ahí tú empiezas a buscar un culpable y empiezas a cuestionarte y afecta tu autoestima y empiezas entonces a compararte que hice que no hice que tengo que no tengo porque me cambió por otra mujer que fue que fue esa canción que puede tener ella que no tenga yo que puede tener ella dímelo ella es fuerte esa es de la india amor mío déjala que se fue para la amante y después cándyman tú pones la que dice ayúdala no le lleve la contraria pero si tú estás no yo no espérate no tenemos ay que fuerte no me lo hagan si ella se está quejando de Gabriela de la O que aquí lo que va a hablar en inglés ella va a hablar en música ajá no ella está mencionando canciones y ya yo quiero que ellos no vayamos a beber para poder analizar las canciones mira son dos canciones espérame porque son dos canciones de dos etapas en una infidelidad la primera Catima tú la tienes ahí la canción aparecerá la que dice que puede tener ella que no tenga yo es de la india de la inseguridad porque ella dice que puede darte ella dímelo y ella le dice incluso oye déjala vente conmigo porque lo que ella te pueda hacer yo también lo puedo hacer y te lo puedo dar oye que momento es rogándole que vuelva y ayúdala que es de Maritrini es una canción de aceptación a un nivel que tú decidiste estar con ella ayúdala no le lleve la contraria pon su pie sobre la tierra sin que ella se dé cuenta trátala bien amala como no me amate a mí y quédate con ella ¿cómo es que dice? amor mío no señora están confundiendo ubique ayúdala no le lleves mira la contraria archívala elimina no mándame esa carpeta en este momento una amiga que dice escuchen hola chicas una amiga de mi amiga se enteró señor ay esto sí es cruel mirando el tiktok un video de amor que subió la amante le salió así deslizando los videos y el video era en un día de su aniversario eso es lo peor tú sabes que un fotógrafo aquí echando cuentos señores llegó una pareja un amigo fotógrafo de nosotras llegó una pareja empezó a hacer tenían una sesión de fotos por su aniversario resulta que él el fotógrafo monta el video del tras cámara mi amor la novia del tipo que se estaba haciendo foto se enteró por el video del fotógrafo bueno bueno esa coincidencia coincidencia por un video las coincidencias porque el señor te lo pone en el camino pero imagínate ahora los escenarios cuando las amantes empiezan a mandarte la información y te mandan un video y te mandan nota de voz y entra en esa crisis oye es un club que tenemos es un club ya tú vas a ver lo que viene entonces cuando eso pasa que empieza esa crisis y entra ahí la negación luego pasa lo que son las cuestionantes yo quiero saber cómo fue yo quiero saber por qué fue ahí empieza ahí empieza la ansiedad que le dio a tu amiga de yo tengo que ir a ver ese carro ahí parqueado porque yo tengo que saber los motivos mis ojos tienen que estar pero todo eso es pura ansiedad y empiezan a revisar teléfono continúo una pregunta cuando estamos hablando de las etapas de la infidelidad que vive la mujer el duelo la negación y todo esto en qué momento esas etapas se viven igual si la persona decide continuar en la pareja o si decide dejarlo eso va a ser diferente va a depender del tipo de relación va a depender del tipo y la calidad de la relación no es lo mismo una calidad no es lo mismo una relación de años con estabilidad con calidad con buenos resultados con tres hijos con tres entre muchachos el entorno y de repente sucede este evento también va a depender de la reacción de la pareja asume la responsabilidad lo niega acepta lo niega te culpa eso ahí la crisis entonces se profundiza y se prolonga porque es que no eso lo ideal es dejarlo pero dejar no es tan fácil dejar no es tan fácil y entonces hay una etapa más fuerte que son cinco etapas la sexta si tú te quedas es la etapa de la resignación porque si tú decides quedarte hay algo dentro de ti que se resigna a creer que eso va a volver a pasar y que tú no vas a poder manejarlo porque ya tú te quedaste o ya tú perdonaste o ya tú cediste psicológicamente no sé cómo sería pero la etapa no le diría resignación sino es la etapa de la aceptación de qué pasó o sea ok tuvimos este problema está esta situación cuáles son las nuevas reglas y normas que vamos a tener cuál es el nivel de confianza cuál es la ayuda que vamos a buscar pero cuando yo acepto que esto sucedió ya yo entré en un proceso de perdón porque yo voy a decidir si me quedo o me voy pero espérense no hay que estar en esa tele lector lo diga quien aguanta entrar a lo que dijo Katherine yo creo que ella dice que entra una etapa pero me imagino que más es como la etapa de esto es lo que tengo que hacer para estar con él o sea de aceptar a que esa es la vida básicamente a decir como él me va a seguir haciendo esto yo mejor lo ignoro porque hay mujeres que se quedan la ignorancia selectiva la ignorancia selectiva que vas a venir de una mujer dependiente afectivamente de un hombre que no es responsable afectivamente o sea no estamos hablando de una mujer sana me da la oportunidad de ella hacerse la lucha yo tengo una amiga de mi amiga que dijo así mismo y es fácil que yo lo voy a dejar después que yo me comí los huesos ahora me voy a quedar sin la poca se lo voy a dar a ella y yo digo mi amor pero no es mío yo me quedo así mismo mira cuando las mujeres expresan eso que es una expresión muy común aquí en el país claro que sí se lo voy a dejar a ella es más común que te digan ¿quién? no pero los hombres en algún momento te la van a hacer todos los hombres lo hacen y yo como y que normalización es que hay de la infidelidad en los hombres dominicanos y te puedo aceptar que lo digamos porque realmente tenemos una cultura que la fomenta lo que tenemos es que aprender a diferenciar como es la infidelidad porque no es lo mismo una infidelidad a tu tener un patrón conductual repetitivo constante con mentira ocultamiento engaño manipulación distorsión con una familia alterna ¿me entiendes? eso es otra cosa porque ya ahí la sanación es mucho más difícil y más caótica tú lo que estás diciendo con eso a ver si yo te estoy entendiendo que una persona que tiene una buena calidad de relación pero por X o Y en una baja él tuvo un afero o metió la pata ¿verdad? una vez una vez que en ese caso se podría perdonar es que el perdón es necesario no para la otra persona es para mí pero quedarte con acuerdos con nuevos acuerdos no todo puede seguir como que nada pasó porque ahí entra la etapa de la confrontación y las conversaciones incómodas es decir si puedes perdonar sin embargo tiene que cambiar algo todo todo tiene que cambiar o sea ¿cuáles son los acuerdos que nosotros vamos a hacer? mira yo para darnos la oportunidad a la pareja porque no se trata de ti ni de mí se trata de la relación bueno yo quiero que busquemos más de Dios yo quiero que vayamos a terapia yo quiero que hagamos una consejería yo quiero que hagamos un plan de crear nuevas historias entre nosotros para recuperar el tiempo porque a lo mejor yo sienta una responsabilidad de que me descuidé me descuidé de atenderte me desentendí me enfoqué tanto en mi trabajo que no conecté que me llegó la menopausa y no busqué la atención adecuada para la sexualidad porque el hombre es muy emocionalmente sexual entonces todo eso son liberales me quilla a mí ese tema de la infidelidad de que los hombres son entes sexuales no tú tienes que trabajarte tú tienes que porque no hemos juntado un grupo aquí que tenemos temas fuertes con eso pero es que no puede ser que lo vayamos a hablar que tú tuviste un ups porque yo tenía menopausia antes de andropausia o sea tú no puedes controlarte o sea tú ves una mujer y tú tienes un instinto que tú no puedes espérame 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 no eso no es verdad no espérate espérate no vamos a tener que tratarme no sí sí te voy a vamos a un taller vamos a un taller de constelación ay el cuando sí te invito el no nosotras tenemos la menopausia y baja la libido el hombre después de los 40 tiene una reducción de un 10% de su testosterona pero no es que él pierda el deseo y un 10% de los hombres no pierde ese por ciento y por eso tuve hombre de 60 y 70 años que está más uno de 15 pero nosotras realmente tenemos ciertas condiciones que no desentendemos de la sexualidad y la ponemos en un tercer lugar y entonces ahora vamos a poner el ejemplo de esas personas que tienen 50 60 años de matrimonio y que nunca fueron infieles y tuvieron la baja la mujer tuvo la menopausia y él tuvo el no sé qué de la testosterona y no hizo nada el compromiso y el honor es que hay otros es que tiene que ver con principios tiene que ver con valores porque de hecho una de las de las de las columnas es vertebral para tu poder sanar es tu trabajar tus valores personales para tu poder tener el proceso de sanación porque eso es que yo diga que eso es algo que para mi no es negociable es que si no es negociable no es negociable para ti y desde que pase tu lo vas a votar voy a hacer una recomendación para todas las mujeres al borde hay un escritor que se llama la recomendación que nadie me pidió que nadie me pidió pero la voy a dar hay un escritor que se llama Walter Rizzo si no le gusta leer él tiene en youtube un video que se llama te quiero pero no te necesito hay una canción que también lo dice lo voy a compartir en mi instagram Catherine Núñez ustedes saben que yo voy mezclando y voy uniendo atando cabos pero eso que él dice es tan importante con una pareja de la universidad me pasó que voy a contar esta breve historia yo estaba en una discoteca con mis amigos del colegio la universidad yo tenía tal vez un año o dos entonces todavía se juntaban esa gente del colegio y él me dice tú quieres que yo vaya y yo no yo no necesito que tú vengas porque nosotros tenemos un tiempo de calidad de pareja diferente y yo ahora estoy compartiendo con un reguero de gente que tú bate en el aire porque estamos hablando de temas de lo que hizo fulanito de fulanito de casores no sé qué no sé cuánto y él se sintió tan mal porque yo no lo quise incluir que yo dije espérate aquí hay cierto tipo de dependencia porque era la pareja de que todos los planes tú y yo también digo yo ¿qué tú crees si hoy comemos pizza? ay sí yo estaba loco por pizza y digo yo el otro día vamos hoy para tal sitio ay yo estaba loco por pizza nunca había no era que yo quería confrontaciones pero yo quería una persona como con su propia opinión y cuando yo vi oye con esa actitud yo el otro día dije hermana ven acá esto no es normal verdad que él quiera estar en todo y entonces era como que todo mi círculo de amigos eran sus amigos y yo dije espérate él no tiene su propia vida te quiero te quiero pero no te necesito es lo más lindo que yo creo que desde la sanidad se le puede decir a una persona o sea yo elijo estar contigo yo quiero estar contigo pero si las cosas no se dan si algo pasa que uno de los dos no puede aceptar porque todo el mundo tiene límites y parámetros oye yo voy a seguir bien Aini siempre ha dicho el amar es una decisión amar es una decisión totalmente pero amar es una decisión y un matrimonio es una construcción diaria hay situaciones y hay situaciones que hay que construir y hay momentos que hay que aprender a perdonar y ser bondadoso y comprensivo hay infidelidades señores que a veces se dan y no son intencionalmente no son compulsiva no son deliberada la mujer la esposa lo va a sufrir pero si tiene un esposo solidario honesto que crea un acuerdo de transparencia de honestidad de empatía arrepentimiento total empiezan a hacer estos a sacar estos tiempos de calidad para recuperar el tiempo perdido empiezan a hablar con honestidad de responder las preguntas que la mujer porque la mujer empieza a tener una avalancha de preguntas constantes y él le dice no vamos a hablar del tema ya el tema lo hablamos cuando un hombre no te entra en negación y está dispuesto a hablar del tema abiertamente es un hombre que está arrepentido si es un hombre que te respeta tus espacios o sea porque hay un espacio en el trayecto de la sanación que puede variar de tiempo según la personalidad y la dinámica de la pareja en que tú vas a estar de lo feliz a lo enojada de lo normal a lo triste y te vas a pasar en esa avalancha que fácilmente tú puedes cargar el día y tú el día que lindo te haces y tú dices eso tú le decías a la otra y cambiaste el mundo totalmente para vivir con esa amargura déjate no lo que pasa es que eso es una parte del proceso señores no vivió el proceso de la sanación mala de ella que la de él porque ya el hombre empieza a decir y aquí viene la loca otra vez señores yo tuve una relación de casi cuatro años pasó una infidelidad sumamente fuerte literal él me lo dice se sienta decirte lo pensando que él siendo transparente no fue cualquier tipo de infidelidad que tenía que decir obligado obligado había un niño había había su venil y esa muchacha recién decía a mí yo recuerdo que yo no supe yo no supe o sea que hacer y más cuando yo estaba en una relación sumamente enamorada o sea una locura yo me quedé como sin procesar absolutamente nada o sea a ti no te da tiempo cuando no es que el cerebro el cerebro se nubla el shock de algo nada tomo la decisión de perdonar obviamente yo siempre lo he dicho una mujer enamorada no tiene raciocinio no hay no el lóbulo frontal está bloqueado pero luego de ese tiempo que prácticamente fue como un año que duró luego de señores o sea era una zozobra llegaba un mensaje así sea del asistente del escolta del chofer de lo que sea y para mí ese corazón era como se me iba a salir hasta que un día dije no esto no es vida para mí lamentablemente cuando pasan este tipo de cosas son decisiones pero una decisión tan madura y tan fuerte señores que tú tienes que creer nuevamente en esa persona como que es el primer día y tú veras si puedes con eso y una cosa es perdonar de boca otra cosa es perdonar de verdad es que hay que perdonar pero perdonar no implica olvidar que el tema no es que yo me voy a olvidar es que yo voy a liberar y voy a empezar una nueva etapa dependiendo de los acuerdos que hagamos porque si se puede ahora yo no voy a dar en garantía que esto no se va a repetir lo que yo me voy a dar la oportunidad de yo drenar todo lo que yo siento por ti darte el amor en calidad e irme si me voy a ir con la satisfacción del deber cumplido de mi milla extra ya tenemos que cerrar este programa y yo quiero que cerremos con una última que le responda a esta persona que dice que necesita que se lo responda cuando te enteras de la infidelidad y no te provoca nada no hace rato que tú no estabas la infidelidad para ti fue una bendición hay amantes que son bendiciones hay amantes que son bendiciones por Instagram en salud psicológica sin P y nos pueden contactar whatsapp o llamada directa al 849-205-6600 gracias Catherine Núñez por acompañarnos como te seguimos señores siganme a a Catherine Núñez voy a poner todas las canciones que dije hoy por si quieren dedicar o pensar gracias Catherine que se repita hasta mañana mi gente querida chau 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 chau